Si ya hayas bendición, si ya hayas alegría Y Pachamama nos bendice con comida Si ya hayas bendición, si ya hayas bendición, si ya hayas florecidas Benditas flores que me adictan mi saliva De tiempo en tiempo empiezan como es algo de esto Y confundimos con la tierra y no con el resto Por eso lucho expresando este manifiesto Pero es que de la gente hoy es el momento Vimos pensando solamente en tus problemas Y no recuerdas lo que sí vale la pena Y alguien te cuida a pesar de que no creas Tu puerta lúa a pesar de que no la veas Si ya hayas bendición, si ya hayas alegría Y Pachamama nos bendice con comida Un tipo en fruto que nos hace a mil unidas A quien que nos hace a restar en armonía Si ya hayas bendición, si ya hayas alegría Y Pachamama nos bendice con comida Si ya hayas bendición, si ya hayas florecidas Benditas flores que me dejan sin salida Si, en todo poderoso reina dentro mío Por eso mi palabra es consecuencia y así vivo Haciendo el bien para aquellos que me rodean Y el bien remata Para aquellos que no desean ser La tierra siempre es lo que tú no la respetas Y el tiempo del cambio en los pocos y los que esperas Para comenzar a ser un hijo de la tierra Y los años que nos ha saltado en la higiene Si ya hayas bendición, si ya hayas alegría Y Pachamama nos bendice con comida Bendito el mundo que nos hace a mil unidas A quien que nos hace a besar en armonía Si ya hayas bendición, si ya hayas alegría Y Pachamama nos bendice con comida Donde haya flores, semillas, si estas flores sean Y las benditas flores que me dejan sin salida Y las benditas flores